Ah, eh men, bórralo, bórralo, Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Y es un sa 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 Y la lleva allá va a cortar, como así Sa 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 No se suelta, la tengo a amarrar La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Y es un sa 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 Y la lleva allá va a cortar, como así Como si, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá Vamos pa' los chiricocos La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Sa sa cusa, cusa sa cusa, ahí la lleva ya va a contar Como si, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando bajito Sa sa cusa, cusa sa cusa, ahí la lleva ya va a contar Como si, sa sa cusa, sa sa cusa, no se suelta la tengo amarrá